Ya estamos a punto de celebrar un día muy, muy especial para todos. Estamos hablando del Día de la Madre, y es por ello que ahora vamos a buscar a personitas muy especiales de nuestra institución. Aquí encontramos a Armin, Lili, vamos, vamos, vamos. ¿Qué es lo que más disfruta de ser mamá? Wow, verla crecer a mi hija desde que está en mis brazos hasta ahora que ya está en la universidad, es todo un disfrute para mí. Es algo tan hermoso tener nueve meses en el vientre a un niño o a una niña, que es parte de nuestra vida. Pero también tenemos hijos espirituales y hijos en el aula. ¿Cuáles son los mayores desafíos como mamá? Organización y compartir el tiempo con ella y al mismo tiempo trabajar era complicado, pero son retos que uno tiene que aprender con nuestra mamá. ¿Cómo le están pasando en el recreo? Bien. ¿Qué hace tu mamá para que sea especial para ti? Me cuido todos los días. Este día es muy especial, por día de la madre que la quiero mucho, porque ella me enseñó a hacer postes, me enseñó a hacer muchas cosas. ¿Qué mensaje le dirías a tu mamá? De que la amo mucho y que por este día le daría lo que quiera. Que la quiero mucho, que la amo y siempre vamos a estar juntos. ¿Qué sorpresa le vas a hacer a tu mamá? Es como una manualidad, yo hice un corazón para ella. ¿Qué hace tu mamá para que sea especial para ti? Mi mamá es una consejera y también que me acompaña a venir a la iglesia todos los domingos. Es el ser más hermoso que hay en la tierra, ella nos dio la vida y gracias a ella estamos acá. Feliz día de la madre a todas. Ahora nos encontramos con un ícono del colegio. ¿Qué significa para ti la palabra mamá? Mamá es mujer virtuosa, hecha a perfección de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que más te sorprende de su hija? Ama mucho al Señor, que es lo más importante que la palabra de Dios fue asembrada en su vida. Los mayores desafíos es quedar bien con Dios. Si Dios ha confiado esa vida en mis manos, es decir, que Él sonría por mi tarea. ¿Qué es lo que le dirías a las mamitas? Le diría que pasen un bonito día y que también amen mucho a sus hijos, porque ustedes son la promesa de Dios. ¿Ama ser mamá? Me encanta. Todos estos años lo he disfrutado al máximo y lo sigo disfrutando hoy. Mis Junín, ¿qué le diría a las mamitas fuertes y valientes? De que sigan perseverando, que sigan demostrando esa valentía día a día, sabiendo que el rol de madre es una bendición para con sus hijos. De parte de todo el colegio de la institución educativa privada del INC, les deseamos un bendecido día de las madres. Dios me las bendiga. Yo también quiero desearles las mayores bendiciones a todas las mamitas esforzadas y valientes. Y también a mi madre hermosa. ¡Feliz Día de la Madre!